Y... ¿Qué? Y naturaleza uraña para este Starly Que... Bueno, tiene buena velocidad, buen ataque Sinceramente no sé cómo han salido Aquí veis que tiene placaje gruñido Y ha aprendido ataque rápido Y José Ángel no ha aprendido nada, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Lo tengo ya pensado, ¿vale? A ver, en la siguiente ruta, la ruta 202 En la que estuvimos ayer con Maya y con la captura y todo eso Salen Sinks, ¿vale? Quiero un Sinks, ¿vale? Quiero un Lux Rey en el equipo Entonces... Ahí pueden salir Tres Pokémon, creo O cuatro Creo que puede salir también Cricketoth Pero vamos a confiar en que Cricketoth no sale Puede salir Vidoff Starly Sinks Y creo que Cricketoth también puede salir ahí Entonces, teniendo a Starly ya Si capturamos un Vidoff Aquí, en la orilla, verás Entonces... Solo podrá salir un Sinks en la siguiente ruta Creo que se entiende, ¿vale? Creo que se entiende Creo y espero que se entienda Ojo 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 el bug A ver Entramos aquí y se quita, ¿vale? Espero que funcione, ¿vale? Aquí, si sale Starly, ya sabéis que si tengo al... Si ya tengo al Pokémon Puedo capturar a otro Me sale Vidoff Vale El primer Pokémon del Lago Veraz es un Vidoff Vidoff, Vidoff, no lo sé Y no sé si atacarle Vamos a hacerle un placaje A ver lo que le quita Vale, podría incluso hacerle otro placaje Podría hacerle otro placaje Si no lo hace crítico Si no lo hace crítico no pasa nada Y ahora vamos a tirar de Pokéballs Vamos a tirar de Pokéballs Y creo que va a funcionar la jugada, ¿vale? Creo que va a funcionar la jugada Ojo Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Vidoff A la primera Pues a ver, ¿qué nombre te vas a llevar? Pues a ver Vamos a poner el nombre de mi editor, ¿vale? Sí, aunque al fondo lo he hecho yo y todo eso Espero contactar con él para que me haga las miniaturas, ¿vale? Espero que sí Espero que se ofrezca voluntario Bueno Tenemos ya a Vidoff Tenemos a Starly Tenemos a Turwig Tenemos tres Pokémon Y vamos a tener un cuarto Si no hay problemas, ¿vale? Vamos a venir aquí a curar Bueno, realmente no hace falta Realmente no hace falta Pongo a José Ángel de Primeras y ya está No voy a luchar más, ¿vale? Está ya el nivel 7 Creo que es un buen nivel No voy a subirlo más Y he visto que en el anterior episodio Había partes que se veían un poco halagueados No sé Es por culpa del OBS, tío No sé por qué No me tira el ordenador Es que No me tira para grabar esto Es increíble, pero es cierto, tío Vaya ordenador de mierda Es un portátil Tampoco le puedo pedir mucho más Pero... Yo qué sé, tío No tira para grabarme esto Sin la cámara, sin nada No sé No sé, bueno Vamos a curar Tenemos pokébol de sobras Pokébol de sobra Y vamos a intentar capturar la ruta 202 Un Sinks ¿Vale? Quiero un Sinks Quiero un Sinks A ver Vamos a poner de Primeras a José Ángel Sí Quiero un Sinks, ¿vale? Quiero un Sinks Bueno, vamos a seguir Porque ahora tenemos combates y todo eso Primer pokémon de la ruta 202 Que es ni más ni menos que un Bidou Vale ¿Veis? ¿Veis? He hecho bien, creo En capturar el Lago Brazón Bidou Bueno, no me sale nada Vamos a seguir Vamos a enfrentarnos al primer entrenador de la serie Yo soy un entrenador Pokémon Como tú Qué casualidad Como nos hemos encontrado Habrá que combatir A ver No tiene por qué ser así Durante la aventura Verás que me voy a encontrar Muchos entrenadores Y no me voy a enfrentar a ellos Bueno, da igual Starly al 5 Vale Cuidado con Starly Cuidado con Starly Es más rápido que yo Crítico Qué grande ese crítico Por favor Qué grande ese crítico Venga, me hace el placaje Y si no lo falla El placaje Que no lo falla Se va Al suelo Vale, pues ya está Hostia, casi sube al 8 Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Otro? Bueno, venga Otro combate Hola, ¿qué tal? Hola Sí, buenas Estoy aquí al acecho Por si llega alguien Lucha conmigo Lucharé contigo Lucharé contigo ¿Qué tal? Chicanati Biduf Vale Vamos con placaje Seguimos con placaje No me hace gracia esto Me quita 3 PS Ni siquiera haciendo crítico Me debería causar problemas Vale, placaje y fuera Esto sí José Ángel está bastante Bastante tocadillo Nivel 8 Bien Bien, nivel 8 No aprende ningún ataque No pasa nada No pasa nada Ya aprenderá Hoja Aguda O no sé qué aprende Pero bueno A ver Vamos a cambiar Y vamos a ver si me sale ya Un Sinks Por favor Quiero un Sinks Sé que he puesto a Starly Tipo volador Pero bueno Primer Pokémon de ruta Que es Starly No, Starly Que no, que no, que no Quiero Sinks Quiero a Sinks Ya tengo un Starly Ya tengo un Biduf Hay más combates ahí Vale, vamos a tirar para abajo Bueno, voy a ver si me sale Sinks Y después tiramos para abajo Biduf Voy a insistir hasta que me salga Sinks Porque es el único Pokémon que me puede salir Sinks No, Biduf No Que me sale Biduf Oye, pues No tenía probabilidades bajas Creo que era un 30% Lo acabo de mirar Creo que era un 30% de probabilidades de que saliese Que no, que no Que no Yo voy a insistir, eh No tengo prisa Realmente sí tengo prisa, vale No quiero pasarme aquí el episodio entero Primer Pokémon de ruta No, no es Sinks No es Sinks Biduf Que quiero a Sinks, hostia Que no se enteran, eh No se enteran Primer Pokémon de ruta Es un Sinks No, es un Biduf Eh Os aseguro que se puede capturar a Sinks aquí, eh Os lo aseguro Sinks No, Biduf Eh Intento uno más Voy a curar Y subo a luchar contra ese entrenador, eh Eh Vale ¿Me veis preocupado? No, ¿verdad? Sí, realmente sí Me tocan un poco los huevos Porque quería capturar ya a Sinks Pero bueno Si hay que esperar Pues espera Sin problemas ¿Qué voy a hacer? Pues A ver En lo que subo Voy a pasar por la hierba alta Y espero Espero Que me salga un Sinks Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Biduf No No, no es Sinks Voy a dejar de decir nada No voy a decir nada Voy a tomármelo con calma Con tranquilidad Como si no pasase nada Porque esto no va a ser un Sinks ¿Verdad? No, es un Starly, ¿veis? No es un Sinks A ver Lo que puedo hacer Es empezar el siguiente episodio Con un Sinks Quiero decir Me paso Todo el rato Buscando, buscando Y buscando Y cuando me salga Sinks Empiezo el episodio Es una opción Quizá Lo haga Es posible Vamos a enfrentarnos A este A este entrenador Vamos a seguir con Con el juego Vaya Ya capturaremos aquí En algún momento va a salir Espero Y si no pues saldrá En otra ruta O lo que sea Burmi Burmi no es un problema Vamos con ataques rápidos Vamos con otro ataque rápido Y vamos con un tercer ataque rápido Me ha hecho crítico ¿Por qué me haces crítico Burmi? Nivel 6 Álvaro Perfecto Y casi 7 Vale, perfecto He dicho, he dicho Me voy a callar He dicho, me voy a callar Me he callado Y ha salido Vale Sinks, hombre ¿Qué tal, compañero? Con intimidación Con intimidación Con intimidación Vamos a cambiar a José Ángel Porque Álvaro está a tocadillo Y no sé si tiene ataques De este tipo eléctrico No, no tiene No aún Pero los aprenderá Ay, ay, ay He dicho Voy a callarme Porque va a salir Y ha salido, tío Y ha salido 1 2 3 Y 4 Ahí está Sinks Que se viene para el equipo Madre mía, tío No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Vale, Sinks Sinks Eres muy clave, ¿vale? Eres muy clave Pokémon Flash Pokémon Flash Sí, sí Me da igual Me da igual lo que seas Te vas a llevar el nombre De Cerviño Cerviño Que eres un grande Y... A ver Aún no os he oído El episodio 1, ¿vale? Entonces no tengo motes Por lo que creo que voy a grabar este episodio Y me voy a estar paradito Para ver si me dejáis motes en los comentarios ¿Vale? Eh, por cierto, por cierto Uff Se me acaba de... Se me había olvidado una cosilla Vale Ahora me saldrán 34 Sinks No, pues mira, no Mejor que no Eh... Poción, ¿vale? Bien, bien Y hablando de pociones Vamos a volver atrás A por una poción Que me dan gratis Y que yo no he cogido Pues porque se me olvidó ayer Pero... Eh... La voy a coger hoy, vaya Vamos a volver Sí, sé que... Sé que me te... Sé que nos vamos a comer este camino Pero bueno, no pasa nada Va a ir quizá un poco logueado Bueno, se ha bugueado Ha vuelto Bueno, no lo sé Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Este de aquí Este de aquí Hola, buenas Hola, buenas Dame la poción Eh... Hola, sí Trabajas en la tienda Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dame la poción Dame la ya Dame la ya Vale, ahí está Joder, tío En este juego todo el mundo te da la chapa Aunque... Es increíble Vale, vamos a curar Ya que estamos, ¿no? A ver Ya que hemos bajado Vamos a curar en un momento Subimos a Ciudad Jubileo Y... Seguimos Seguimos con la... Con la historia Llevamos medio episodio Para capturar un Sinks Bueno, y enfrentarnos a tres entrenadores ¿Vale? Eso también, vale Eso también es importante Pero sí Sinks era importante, ¿vale? Era importante Os lo aseguro Espero que sea un Pokémon clave En la serie En la primera vez Ya no me va a servir En la segunda tampoco Pero estoy seguro De que en algún momento sí, ¿vale? Este otro gimnasio Tipo agua Sí que servirá Pero bueno Para ese gimnasio También tenemos a Turwig Que es tipo planta ¡Hombre, sí! Si antes no me salías Y ahora... Me sales una segunda vez Gracias Bien Increíble Hola, buenas Vale Antes no me salía ninguno Y ahora me salen dos seguidos Bueno, llegamos ya a Ciudad Jubileo Vamos a relajarnos con tranquilidad Tenemos ya cuatro Pokémon, ¿vale? Estamos muy bien Y a ver Hola Spectre ¿Cómo van las capturas? Vaya, ya llevas a cuatro Pokémon contigo A este paso completarás tu Pokédex A todo correr Sí, claro Porque como son pocos Pokémon, ¿no? En este juego, si no me equivoco Eran casi 500 En este juego casi 500 Y ahora mismo hay pues casi 800, ¿no? Si no me equivoco Bueno Venga, no te cortes Sígueme Te sigo, te sigo Vaya Vamos a pasarla un poquito rapidito Porque esto... ¡Hombre, Hanson! ¿Qué haces por ahí, Hanson? Compañero ¿Qué iba a decir, tío? Da igual Hanson, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Me habéis desmascarado como miembro de la Policía Internacional? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Yo solo quería charlar Ja, con que solo queríais charlar, ¿no? Vamos, como que me lo voy a creer No, no y no Habéis sabido enseguida que era alguien fuera de lo común Por eso os habéis acercado ¿No es así? Vuestra perspicacia es aterradora Sois admirables Ahora que se ha fastidiado mi tapadera Permitid que me presente Pertenezco a la élite de trotamundos de la Policía Internacional Me llamo... Ah, no No os diré mi verdadero nombre Mi nombre en clave es Hanson Así es como me llaman Por cierto, ¿os han dicho alguna vez que no hay que robar? Sí Sí, exacto Está feo coger lo que no es nuestro Por desgracia hay gente que no presenta Presenta, digo Hay gente que no presta atención a estas palabras De hecho, en sí no hay criminales que se dedican a robar Pokémon ajenos Por eso llevo tiempo al acecho vigilando sospechosos A propósito, sois entrenadores, ¿no? Quizá podíais... ¿Qué me pasa, tío? Quizá podáis usar esto Cámara lucha Joder, esto no sirve para nada Hanson, venga Hanson, venga Me caes muy bien Eres un máquina Pero... Deja de soltarme aquí la chapa Venga, que sí, que sí Muy bien Sí, perfecto Adiós, adiós, Hanson Es un gran de Hanson, ¿eh? Me encanta, tío Hanson me encanta, tío Los personajes de este juego me encantan, tío Es que este juego... Es que este juego es perfecto, tío Es perfecto Me encanta, me encanta, tío Me encanta todo De verdad Vamos a entrar al dojo Que tiene que estar por aquí Dark Hombre Dark, ¿qué tal, compañero? ¿Me voy a traer que enfrentar a él? Sí, no, no lo recuerdo No, tenía que darle el paquete, es verdad Ataque X Vale, bien Y hola, ¿qué tal? Eh... Sí, 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 sí Uf, paso, paso, paso Toma el paquete Dame el mapa, anda Sí, son dos mapas Me das uno, perfecto Sí, venga Sí, sí, sí Muy bien, perfecto Sí, venga Adiós Vale, fuera Ya nos enfrentaremos a ti Antes de... Bueno, cuando salgamos de Ciudad Jubilado Nos vamos a enfrentar a ti Seguro Aquí hay dos combates Podríamos hacerlos, ¿no? Podríamos hacerlos, sí Sí, vamos a hacerlos Venga No sé qué Pokémon tiene Pero bueno Vamos allá Eh... Starly Vale, Starly contra Starly Vamos con ataque rápido Usa ataque X Cuidado con eso Joder, ¿cómo empezamos, no? Ataque X y crítico A ver Joder Y le hago crítico yo Jajaja Parece hecho a coña, tío Bueno Eh... Tengo que decir Que en el poco tiempo Que he estado leveando Porque Habéis visto que estaba A José Ángeles al 7 Lo había subido Medio nivel, creo Y a Álvaro dos niveles Pues en ese poco tiempo Ya me había llevado dos críticos Y este es el tercero No paro de llevarme críticos en contra De verdad Es increíble A ver, vamos a cambiar Álvaro ha subido al 7 Cosa que está bastante bien Y por cierto Debería mirar el nivel del gimnasio Creo que es al 14 Creo que es al 14 El cránidos de roco Ya veremos, ya veremos ¿Te apetece combatir? Venga, vamos a combatir contra ti ¿Qué poco aún tienes tú? ¿Tienes un Bidou? No Si el otro tenía Starly Este tenía Bidou Eh... ¿Por qué fallas el placaje? Me ha hecho gruñido Vale, está un placaje, ¿no? Dime que estás a un placaje No lo falles Estás a un placaje, ¿verdad? No, no está a un placaje Aguántalo, Turwig Aguántalo, vale Vale, fuera No me sospeo No, no sospeo ¿Cuánto le quitas, Yuri? Es más rápido No sé por qué Me saca dos niveles Pero soy más rápido Placaje me quita 6 PS, ¿no? Vale, aguanto otro placaje ¿Por qué es más rápido él? ¡Ahora! Vale, ¿se queda un PS? ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! El de antes es un crítico Y esta me usa una poción Madre mía, ¿eh? Madre mía ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Vamos a curar porque me han dejado ¿Me han dejado cómo me han dejado? A 4 PS, a 7 y a 1 Eh... ¡Vaya tela, vale! ¡Vaya tela! Vamos a curar, anda Vamos a curar Increíble, tío Increíble como empezamos esto Malditamente increíble Menos mal que he capturado Bidoof Porque Sinks... No sé yo cómo habría ido Sinks Contra ese... Contra ese... Bidoof Bueno A ver, a ver Voy a decirte una cosa Uno no puede ir por ahí diciendo Que es un entrenador Si no tiene un poco de reloj Eso... Poco de reloj Sí, 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 sí Sí, ahora tenemos que buscar A los payasos Que sí, que sí, que sí Vale, sí, sí, sí Ya me lo ha contado Y yo le he vuelto a dar Porque estaba dando aquí Para acelerar Sí, entendido A ver Aquí hay un payaso Hola, ¿qué tal? ¿Eres un payaso? Sí Pocom crece derrotando a otros Y ganando puntos de experiencia Sí Los Pocom se hacen más fuertes Venciendo a otros Pokémon en combate Algunos Pokémon incluso Se transforman y adoptan Una forma diferente Ese cambio se conoce Como evolución Por cierto, Serval Es el que estudia la evolución Y no conoció la Mega Evolución Eres un grande Serval Se dedica a estudiar la evolución Y no se entera De que existe la Mega Evolución ¿Qué grande Serval? Bueno Hola, venga Hola, ¿qué tal? Pueden llevar objetos los Pokémon Le he dado rápido Le he dado muy rápido Bueno Sí, pueden llevar objetos Lógicamente Cupón 3 Y el otro Ese Cupón 2 Que sé que falta Y ese que tiene aquí nuestro compañero El último payaso Vaya El último payaso Hay distintos tipos de Pokémon Hay también distintos tipos de movimientos Sí Así que los hay Pues venga Ya está, ¿no? Dame el cupón Y vamos a hablar con el compañero Para que no sea el Pokerreloj Y nos deje un poco en paz A ver ¿Dónde te metes, compañero? Hola, ¿qué tal? Sí, ya lo tengo Sí, sí, sí Ya los tengo 1, 2 y 3 Venga, listo Ahí está el Pokerreloj Sí, realmente No sé ¿Qué queréis que ponga yo aquí abajo? ¿Son las 4 y cuarto? Sí, son las 4 y cuarto No, quizá aquí ponga otra cosa ¿No? El equipo Aquí podéis ver los pasos Vamos a dejar los pasos en un momento Y... Pues ya está Los pasos se van a quedar ahí Y algún día llegaremos al máximo Todavía no hemos cumplido los 20 minutos de vídeo Tenemos ahora un combate contra... A ver A ver Tenemos un combate ahora contra Dark ¿Vale? Entonces... No, 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 no Sí, no No, un momento Un momento, ¿vale? Estaba pensando Que podemos ir a capturar un Pokémon a la ruta de la izquierda No un Pokémon, sino un Magikarp Porque nos dan una caña vieja Y con esa caña vieja podemos capturar un Magikarp La cosa es La cosa es La cosa es No tengo botes para poner Entonces Como no tengo botes para poner Y tampoco puedo enfrentarme a Dark Vamos a levear un poco Vamos a levear un poco Sí, es lo único que puedo hacer ahora Sí Podría haber ido un poco más despacio Pero No he ido más despacio Y ahora me toca levear un poco Pues bueno Así vais a ver cómo leveleo un poco, ¿no? Pues básicamente voy a hacer esto, ¿no? Hasta que tenga repartida experiencia Pues hacer esto un poco Debería levear con Starly, quizá, ¿no? Sí, con Starly Porque si no Vamos a tener un problema ¿Qué Pokémon tiene Dark? Dark tiene un Chimchar Estaba pensando Estaba pensando que tenía Piplup Y que Cerviño podía ser útil Pero no, no Vamos con Álvaro Y vamos a ir leveando Básicamente esto Voy a estar así Pues no mucho tiempo más, básicamente No sé No sé qué nivel voy a subir a estos Pokémon Si acaso lo subo al 5 A nivel 5, a nivel 6 Tanto a Sinks como a Bidou Y... Y nos enfrentaremos mañana a Dark No, un combate complicado Bueno, no, no debería ser demasiado complicado Tendrá un Chimchar Y tendrá otro Pokémon Que no sé cuál puede ser En fin, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Voy a dejar de hacer el tonto Realmente no estoy haciendo el tonto Es que... A ver, normalmente quiero que los episodios Duren 20 minutos Pero es que... No quiero avanzar No quiero enfrentarme a Dark No estoy preparado Tengo que... Subir un poco de nivel a mis Pokémon En fin, vamos a curar Y lo vamos a dejar por aquí, como digo Dejadme en comentarios Ya sabéis vuestros motes Y... Y puede que se llevéis el mote de un Magikarp Que puede que acabe siendo un Gyarados Así que... Es interesante, es interesante También en la próxima ruta Tenemos por ahí un Abra Que puede ser que no salga Abra Ya lo veremos En fin, espero que os haya gustado este episodio Como he dicho, si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós